Multiplicación de matrices. Esto es lo que vamos a hacer ahora mismo. Venga, vamos, vamos a multiplicar matrices. Vamos, vamos. Vamos a multiplicar matrices, claro, pero ¿qué es una matriz? Vete a este vídeo para ver qué es una matriz. Yo ahora, antes de proceder, te puedo decir que una matriz es un conjunto de números, por ejemplo, la matriz A es un conjunto de números ordenados en filas y en columnas, en filas y en columnas. Por ejemplo, la matriz A son seis números ordenados en dos filas, una fila y otra fila, y en tres columnas, una columna, otra columna y otra columna. Mientras que la matriz B son, pues, nueve números que están ordenados o dispuestos en tres filas y en tres columnas. Venga, procedamos a multiplicar. ¿Queremos A por B? Bueno, pues venga, vamos a multiplicar. A multiplicado por B va a ser igual a, pues, esta matriz por esta matriz. Escribimos la matriz A, que es 2, 3, 5 y menos 1, 0, 1 y lo multiplicamos por la segunda matriz B, que es 1, 2, menos 4, es 0, 3, 5 y menos 2, 1 y 7. Y ahora, aquí viene lo importante. Tenemos esta primera matriz A, que tiene dos filas, esta fila y esta fila. Pues bien, fijaos, esta fila va a multiplicar a esta primera columna de B. Y de aquí va a surgir el primer elemento de la matriz multiplicación. Y a este primer elemento, por conveniencia, lo podemos llamar E de elemento. Y como está en esta posición primera, pues, 1, 1. E, 1, 1. La primera fila también va a multiplicar a la segunda columna. Y a este elemento lo vamos a llamar E, 1, 2, se pondría aquí. Y vamos a multiplicar la primera fila por la tercera columna. Y de aquí surgirá el elemento E, 1, 3. Pues bien, la primera fila la hemos multiplicado por la primera columna, por la segunda columna y por la tercera columna de B. Y ahora vamos con la segunda fila de A. La segunda fila de A la multiplicaremos también por la primera columna de B, por la segunda columna de B y por la tercera columna de B. Pues, vamos a denotarlo como el elemento E, 2, 1. Y la segunda fila multiplicada por la segunda columna lo denotamos así. Y la segunda fila multiplicada por la tercera columna lo vamos a denotar así. Y ya no hay más. Ya no hay más. No hay más. Multiplicando A por B hemos obtenido una matriz que tiene dos filas y tres columnas. Dos filas y tres columnas. Obtengamos el primer elemento, este que hay aquí, E sub 1, 1. El primer elemento es 1, 1. ¿Cómo lo obtenemos? Pues, tenemos que multiplicar la primera fila por la segunda columna. Y, chicos, ¿cómo se hace esto? Pues, 1, 1 va a ser igual a primera fila por segunda, primera fila por primera columna. Pues, será 2 por 1, 2 por 1, 3 por 0, más 3 por 0, más 5 por menos 2, más 5 por menos 2. Y, operando esto, vamos a tener que esto es igual a 2, más 0, menos 10, igual a menos 8. Así que, chicos, chicas, primer elemento de nuestra matriz multiplicación es menos 8. Y ahora vamos a por nuestro segundo elemento, E1, 2. Pues, sería primera fila por segunda columna. Multiplicamos 2 por 2, más 3 por 3, más 5 por 1. Pues, venga, 2 por 2, más 3 por 3, más 3 por 3, más 5 por 1, más 5 por 1. Y esto va a ser igual a 4, más 9, más 5. Es decir, esto va a ser igual a 18. Igual a 18. Bueno, pues, llevamos este término aquí. Esto es igual a 18. Bien, bien, bien. Y, vamos a por nuestro tercer elemento. Tercer elemento. Lo escribo aquí, por ejemplo, E1, 3. E1, 3, pues, va a ser igual a quién? Pues, va a ser igual a esta fila por esta columna. Sí. Venga, a por ello, esta fila por esta columna sería 2 por menos 4, 2 por menos 4, más 3 por 5, más 3 por 5, más 5 por 7, más 5 por 7. Y esto será igual a menos 8, más 5, más 7 por 5, 35. 35. Vamos a ver. 35 más 15, esto es 50. Y 50 menos 8, esto es, pues, 42. 42. Tendríamos aquí ya nuestro, nuestra primera fila terminada. Consigamos este otro elemento. El primer elemento de la segunda fila. Pues, tenemos que multiplicar la segunda fila por la primera columna. El elemento E sub 2, 1 sería, entonces, menos 1 multiplicado por 1, más 0 multiplicado por 0 y más 1 multiplicado por menos 2. Y esto sería igual a menos 1, menos 2, es decir, menos 3. Pues, chicos, aquí un menos 3. Ya tenemos otro elemento más. Y vamos a por este otro elemento. E sub 2, 2, pues, será la segunda fila por la segunda columna. Es decir, menos 1 por 2, más 0 por 3 y más 1 por 1. Pues, esto será igual a menos 2 más 1, es decir, menos 1. Pues, aquí ponemos un menos 1. ¡Oh! Estamos casi, casi terminando. Aquí está nuestro último elemento. Vamos a escribirlo aquí. Sub 2, 3. Será igual, entonces. A la segunda fila por la tercera columna. Segunda fila, tercera columna. Pues, multiplicamos el menos 1 por menos 4, menos 4 y más 0 por 5 y más 1 por 7. 1 por 7. Y esto será igual a 4 más 7, es decir, pues, 11. 11. Y aquí tendríamos, chicos, aquí tendríamos nuestra, eh, nuestra maravillosa matriz, que es producto, eh, de A por B. Bien, 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 bien. Antes de terminar con este vídeo, quiero decir dos cosas importantes relacionadas con el producto de matrices. Primera cosa importante y muy interesante y extraño. Eh, mirad, si yo tengo dos números normales, eh, como el 2 y el 3 y los multiplico, da igual que multiplique 2 por 3 que 3, que 3 por 2. Es 6. Pero con las matrices esto no se cumple, esto no se cumple. Eh, esta propiedad que hay aquí se llama propiedad conmutativa. Las matrices no la cumplen. Y ahora quiero contaros, eh, el segundo punto. Fijaos, eh, si multiplico B por A, no solamente es que, eh, sea distinto el resultado a A por B. Es que ni siquiera se puede multiplicar. Es decir, eh, no todas las matrices se pueden multiplicar entre sí. Solamente podemos multiplicar matrices, dos matrices, cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Sí. Cuidado con esto. Mucho cuidado con esto. Pues bien, eh, ahora sí que voy a poner fin a este vídeo. Una cosa más. Una cosa más. Una cosa más. Había dicho dos cosas, pero otra cosa más. Tres, tres, que sean tres. Hago un poco de espacio porque tengo claustrofobia. Eh, bueno pues, eh, mirad, un poco de, un poco de notación. Eh, la primera, la primera matriz es una matriz que tiene dos filas y tres columnas. Pues podríamos haberla escrito como, eh, una matriz con dos filas y tres columnas. Denotarla así. Y la multiplico por una matriz B que tiene tres filas y tres columnas. Eh, podría haberla escrito de esta manera. Una matriz B con tres filas y tres columnas. Bien. La matriz producto, eh, puedo escribirla, por ejemplo, denotada con la letra P. Va a ser una matriz, eh, de dos filas y tres columnas. Que es, en efecto, lo que hemos obtenido. Bien. Eh, ya está todo lo que quería decir. Y ahora ya podemos, entonces, terminar con este vídeo. Bueno, chicos, chicas, nos vemos pronto. Tal vez en el siguiente vídeo, quizá el siguiente vídeo. Y hasta pronto, hasta pronto, wey. Ay, vamos, vámonos a casa.